No solamente sindó Fischerton, lo que pasa es que Fischerton fue el lugar más castigado porque ahí está el emisario 10, que evacúa la zona noroeste de la ciudad las aguas hacia el arroyo rudeño. Pero se inundaron 15 barrios, o sea, lo que reclaman son 15 barrios. En segundo lugar, quiero aclarar otra cosa, que es la siguiente. Tanto la concejala María Eugenia Muc como yo nos pusimos de acuerdo, apenas se fueron las aguas, de que nosotros dos no íbamos a hacer ningún tipo de reclamo de tipo económico, ni administrativo, ni judicial. Por lo tanto, eso quiero aclararlo bien. Ninguno de los dos reclamamos nada, ni ante la justicia, ni ante el poder administrativo, ni ante la municipalidad, ni a la provincia, ni a la nación, por un problema ético. Pero sí estamos dispuestos a acompañarnos a los vecinos y a acatar lo que se decían en las asambleas de los vecinos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros nos inundamos el 19 y 20. El día 18 yo le escribí una carta a la intendenta municipal. ¿Por qué le escribo una carta y no presenta un proyecto? Porque ya el consejo había entrado en receso. Entonces, la única manera es con una carta que tenemos firmada de la CUSA de Recigo, donde le decimos, mire, intendenta, la ciudad está totalmente tapada a las bocas de tormenta. ¿Por qué? Porque coincidió un fin de semana larga, coincidió un paro del sindicato de borrador de limpieza y un acto en Buenos Aires donde ellos concurrieron. Todo esto hizo una masa que era una mugre total. Y le decían, están tapadas todas las bocas de tormenta, las bocas de arenaje, etc. Y con la mayor producción de basura, yo estaba pensando en Navidad y Año Nuevo. Bueno, el día que estábamos inundados, me llamaban algunos amigos, preguntaban cómo estaba y para cargarme. Porque en el diario matutino de mayor tirada de la ciudad, salió completa la carta mía, diciendo que se iba a inundar. La intendenta no puede aducir que no conocía, porque está mi carta con el acuse de recibo. Entonces, era previsible que la basura iba a contribuir. De todas maneras, la mayor responsabilidad, a mi juicio, la tiene la provincia, con dos obras que tienen que ver con dos ramas del aliviador número 3, que no se han hecho y que son las que permitieron esta cantidad de agua. Segundo, yo quiero decir la magnitud de la inundación. La inundación tuvo entre 40 centímetros y 1 metro 80 en las calles paralelas a la circunvalación. 1 metro 80 y de ambos lados se dice que es de circunvalación hacia el oeste. Y se niega hasta en el informe oficial, Fisherton Este o Fisherton Industrial, como quieran llamarle, que es la parte que está de Fisherton, digamos, más para el lado del centro, del lado de la circunvalación. Ahí se ahogó Santiago, se ahogó un chico. Dicen, ¿qué quieren? Digo porque están diciendo cosas que no son exactas y para aquellos que quieran hacerle un juicio, la municipalidad lo va a perder. Nosotros después con la plata de Juan Pueblo, de todos los vecinos, encima vamos a tener que pagar los juicios. Ese es un aspecto. ¿Por qué está caliente la gente? Porque nadie hasta el día de hoy, cuando ocurre una inundación, ¿qué se hace? Cuando se bajan las aguas, se ponen los trabajadores sociales, los funcionarios municipales, etc. Y a veces provincia y municipio, como fue en el 86, yo viví todas las inundaciones, se golpea casa por casa, bueno, ¿qué le pasó, vecino? ¿Qué esto? ¿Qué el otro? Después se envuelve y se le dice, mire, de todo esto que usted perdió, esto no lo podemos poner porque no tenemos, nosotros lo podemos ayudar en esto, en esto, o en algunos casos no lo podemos ayudar. Pero vos lo fuiste a ver, constataste que está inundado el poder que es la municipalidad, de la comunidad organizada, lo primero que va es la solidaridad. ¿Qué precisás? ¿Es algo médico? ¿Precisás medicamento? ¿Qué es lo que precisás? ¿Tu familia? ¿Precisás que hagamos un trámite? ¿Qué precisás? ¿Perdiste los documentos? Etcétera. A mí la primera vez, la libreta de arruinamiento, que era así, en la primera inundación, en el 60, 61, me la llevó el agua, y me llevó el agua un montón de cosas. Entonces, eso no existió. La intendenta fue y se puso en la estación de servicio YPF de Donado y Córdoba, donde fueron los canales de televisión, etc., y hacía declaración ahí. Yo estoy exactamente a 150 metros, y estaba inundado. Yo sé cuando me dijo, ella me llamó y me dijo, ay Héctor, yo quiero matarte a la salida, cosa que le agradezco, ¿no es cierto? Porque muchos concejales que se están lavando la boca, ni siquiera me llamaron para mí, para ver cómo lo estaba pasando, ni a tampoco la concejala en MUC. Digo, mirá, la mejor solidaridad que puede ser, llamalo Antonio Monfatti, y decirle que empiece el aliviador 3, porque yo, por lo que veo, y por la experiencia que tengo, y sé lo que hay abajo, que es el emisario 10, el emisario 10 le pasó por encima el agua. Así que necesitamos un aliviador de Ludoña, para que el emisario 10, que es el que se lleva las aguas, pueda desaguar tranquilamente, y no que esté tan alto el Ludoña, que no permita evacuar las aguas. Entonces, la principal calentura es esa, que no hubo un reconocimiento espiritual, no estamos hablando de material, espiritual, de que se supiera, parecería de que el objetivo de la Intendencia era minimizar, invisibilizar, ocultar, que el resto del país no se enterara de que en la ciudad de Rosario había habido una inundación de proporciones. Porque si vos tenés entre 40 centímetros y 1,80 de altura del agua en las casas, creo que si a vos te tapa un auto, ¿sabés la cantidad de autos que fueron tapados totalmente? Entonces, hay una revista de tirada nacional, que sale los fines de semana, que, por casualidad, me dicen que es por un conflicto con el sindicato de Canisita, no se distribuyó en Rosario, a mí me la mandaron ayer desde Buenos Aires, donde sale toda la foto de lo que pasó en la ciudad de Rosario en Inundación. Y ellos, en esa revista, y se fue muy similar, en algunos casos, a barrio de Buenos Aires o a barrio de la ciudad de La Plata. Entonces, me parece que por eso hay tanta irritación, porque no se quiere reconocer. Y además la Intendenta, cuando dice, nosotros no tenemos ninguna responsabilidad, como diciendo, salvese quien pueda, porque la municipalidad no existe para ustedes. Eso fue una declaración totalmente inoportuna que contribuye a aumentar la irritación. No hemos parado ni una semana, en forma silenciosa, hablando con uno y con otro, y hemos recabado información que los políticos no habían recabado. Y yo me pregunto, ¿es posible que un grupo reducido de personas consiga más información que un organismo municipal o provincial, que reaccionemos antes que los que tienen que reaccionar? Después que nosotros dijimos, recién empezaron a tomar conciencia de que eso iba a pasar a ser público. Y el objetivo es concientizar a los vecinos para que hoy, nos pasó a algunos, mañana nos puede pasar a todos, porque lo que averiguamos es que la cuenca del Ludeña y todas las urbanizaciones que se hacen sin ningún tipo de control, están impermeabilizando toda la zona que antes no era inundable. Yo cuando fui intendente, enterré 60 millones de dólares en caños, que tienen que ver con el Ludeña, el emisario 11, que son varios kilómetros, el secundario Formosa, que tiene 6 metros de diámetro y tiene varios kilómetros, y te podría seguir nombrando. Hicimos junto con la provincia y con la nación la presa del Ludeña. Y el conducto aliviador 2 lo hicimos entre un sandizaga y mi intendencia, y al final el 20% restante lo terminó el gobierno de la provincia de Santa Fe. Desde el año 91 que se hizo el aliviador 2 de Ludeña, y en diciembre del 95 que se inauguró la presa Ludeña, yo no dije que no se hizo ninguna obra. No se han hecho obras de envergadura en la cuenca de Ludeña para evitar lo que pasó. Y se dio. Lo que yo venía planteando se dio. Ahora, lo más importante que creo que hay que hacer ahora, tuvo durante 4 años, el que gobernó el doctor Hermes Biner, asignación presupuestaria para hacer el aliviador 3 Ramas Sorrentes, que tiene como objetivo que el agua que viene de Funer Roldán a través del Salvat y del cordón Industrial Norte a través del Ibarlucea, no entre en el Ludeña, sino que pase por un canal que corre paralelamente a la calle Sorrento, que eso es lo que hay que construir, y desagüe directamente en el Paraná sin entrar al Ludeña. Bueno, eso se, al final se licitó, se adjudicó el día 5 de diciembre del año 2011, y se hizo el acto en la vecinal de Empalme Granero. Está todo detetido. Bueno, pasó un año, 19 y 20 de diciembre del 2012, y no pasó nada. Cuando yo planteo y salgo a decidir el emisario, empieza la obra. La obra de 3.000 metros, hay 18 metros hechos, y dice que va a tardar 40 meses. La otra obra es el aliviador 3 del Arroyo Ludeña, Rama Grandoli. Grandoli es una calle de Nueva Alverde, o sea, el agua que viene de la zona norte a través del Ibarlucea, llegaría ahí y pegaría la vuelta como pega la circunvalación en la zona norte, así, entra por la calle Marul y desagua en el Río Paraná sin entrar al Ludeña. Esa obra, nadie sabe cuándo se va a hacer ni nada por el estilo. ¿Vos te acordás, el gobernador Biner, cómo insistía en hacer el puerto de la música? Se perdió con los portuarios, se perdió con Medio Mundo. Hoy ya nadie habla de eso. Esa obra sería 100 millones de dólares. Con eso 100 millones de dólares, hacer el aliviador 3, Rama Grandoli. Hoy, nosotros, y te alcanza el dinero. Entonces, gobernar es una cuestión de jerarquía. O gobernás para darle satisfacción a las necesidades mínimas, entre ellas la de no inundarse, que me parece que es fundamental. O gobernás para determinados grupos económicos y de clases adineradas para resolverle un problema. Nosotros, ¿qué estaría bueno si le sobra la plata a la ciudad? Y tiene cloaca, y en vez de zanja, tiene tubo. Y en vez de inundarse, tiene emisarios secundarios y aliviadores para que no se inunde. Bueno, esto es una cuestión de jerarquía. Si te dedicás a hacer obras faraónicas para determinados grupos minoritarios de la sociedad, acá tenés las consecuencias, las inundaciones, que se van a seguir repitiendo en la medida en que no se haga esta obra.